Vale, mirad Ok Se ve, se ve Gente, vamos A hacer la segunda parte de la prueba De Que monos Tier 5 se cargan un VAT Vale, porque Un VAT de la ronda 100 además hay que ponerlo, recordemos Vale Probamos ayer todos estos Nos faltó estos dos, vale Nos faltó el submarino y ese Que lo probaremos ahora también, de hecho los vamos a probar Los primeros, lo que pasa es que esos tenemos que probarlos En otro mapa, entonces vamos a probar Uno que sea, pues este, que es el típico De agua Y probamos eso Pero no gana el DAM Si, bueno, pero no estoy probando Quien es más rápido, estoy probando Quien se lo carga Vale, a ver, obviamente No voy a ir a por esta porque no se lo va a cargar Ni de coña Pero si que vamos a pillar Esta, vale, y lo que vamos a hacer Para comprobar 100% bien como funcionaría esto Es poner Torres por aquí, vale Para que esté pegando continuamente Que es básicamente lo que toca, no Con este bicho Vale Así es como se usaría el submarino Más o menos, pero con otros monos Así que allá vamos Bad Come here Debería cargárselo Debería cargárselo por las Ultis Pero claro Luego todo lo que hay dentro Los DDTs y tal Igual se van a la mierda Porque este no detecta camos Claro Ah, este no detecta camos Que putadón Míralo, claro Los DDTs se cuelan De calle Se van a colar también Seguramente los cerámicos Me gustaría tirar uno Antes de que Bueno Vamos a tirar Cuando se rompan los zonks Cuando sean EBFBs Para aprovechar bien esto Creo yo Se va Se le cuela todo Vamos Nos ni siquiera rompe Un BFB Tío Oh Cuidadito Como se ha merendado A los A los cerámicos No La ronda Estaba en ronda 1 Oh shit Igual ahora le va Bastante peor Oh oh Igual ahora le va Peor gente Uy, perdón Vamos a usar esto Voy a spamear La habilidad A ver Para Moabs y tal Yo creo que va guay Lo que pasa es que Este igual es muy caro Para eso Los DDTs Obviamente Nos los comemos Si Esto es bastante Bastante caro Bastante Bastante caro Uff Le cuesta más Se nota Oh Se merendó Uno entero Tío Es verdad Este hace que no suelten Nada Tío Si cargase otra vez Sin que lo matase Sin que salgan BFBs Mira, mira, mira La habilidad La habilidad Buena habilidad Buena habilidad Casi ha sido más fácil Que lo de antes Vale Eh, no Falta el barco De aquí abajo Este barco Es Este es un barco Este es un monino Es mi favorito Vale De los Todos los submarinos Que hay Pero es verdad Que contra un bat No creo Contra un mod Mira Con patatas Pero un bat Pero este pega Muy fuerte Tío Este pega Muy, muy fuerte Ojo A él Le quita tics Uh, se va a bajar Al Al bat Tío Si se baja Al bat El submarino Del centro No tendría Ningún tipo De sentido De usar Porque esto Es mucho más barato Nada No se lo va a bajar Pero lo va a dejar Ahí, ahí Obviamente Se le cuelan Los DDTs Y los Zombs No lo sé Se lo va a cargar Se lo va a cargar Pero los DDTs Se le cuelan 100% Exacto Y los Zombs También Pero me ha gustado más O sea Relación calidad Precio Yo creo que esto Mira, mira, mira Se ha cargado los Zombs También Relación calidad Precio Joder, mira Mil y pico Mil y pico 14.000 Y esto vale 3.000 34.000 Y esto 27.000 Yo creo que relación calidad Precio Este me gusta Sigo confiando en él Mucho más Mucho más Vale Ya podemos quitar Todos los monedas Vale, últimas pruebas En este mapa Pim Vamos a ponerle Vamos a ponerle esto Porque necesito Ah, es que entonces Bueno, si necesito Detección de camuflados Para ver si se cargan los Los Bats Vale Pégale ahí ¿No le pega? ¿Coño? Ah, vale Sí que le pega Lo que no le da Es con el Con el Las uvas, tío Ojo, eh Este vale 27.000 Este es 27.000 más 7.000 Este es muy barato Siempre me impresiona Lo barato Y lo bueno que es este Igual tenemos que comprar Las uvas Para que se cargue el Bats Y se nos colarán Los DDTs Como en todos Y ya está Pero se cargan Al Al Bats Se lo cargan A base de misilitos De los Estos Lo que pasa es que Se van a colar Los DDTs Igualmente Creo yo, tío Ah, le cuesta demasiado No se lo carga Oh Oh Vale Vamos a probar Por el otro lado Daño puro Pero Sacrificamos Lo DDTs El mejor barco Para mí es el de en medio Ni de lejos Creo que sí que se está notando El daño extra Creo que sí se nota Ahora igual Sí que se llega A cargar El Bats Fíjate Le queda Le queda un tick ¿No? Y ya está Ahora ya ha dejado De pegarle el barco Se nos da mucho Que le pegue el barco O no Ahí está El último tick ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bats! ¡Cae! ¡Cae! ¡Cayó! ¡Let's go, Bad! Se cargó al Bad Pero se coló todo lo demás Por ahora pocas torres Han conseguido pasárselo Sin que se les cuele nada Vamos ahora Por el barco del medio Pero este barco contra un Bad Pues como que un poco Puta mierda La verdad Es que a un Bad, tío No, se le va a colar con patatas No le ha quitado ni un tick Está muy infravalorado ¿Crees que esto es infravalorado? No, yo ya sabía Que no iba a ir Este barco tiene una habilidad Muy buena Pero ya está Te valdría para la ronda 80 A partir de la ronda 80 No, míralo Madre mía Ni un tick No le ha quitado ni un tick, tío Oh, shit Oh, shit Claro Coquito Es que no querrás el icono Para toda la vida, tío Si los suscriptores No tienen el icono Para toda la vida Lo vas a tener tú Que has canjeado Vayas Hombre Por eso no lo tienes Vale Bueno Y el último barco Es que creo que no merece Ni la pena probarlo Esto le va a hacer coquillas ¿Esto se cargaría un moab? Esto no se cargaría ni un moab Este barco, obviamente Ni un moab Este barco no es para matar Obviamente Vale Volvemos a Los monos mágicos Monos mágicos Vamos a poner Antes de que se me olvide La ronda 100 Seguramente el destructor Le haría más daño Que la línea del medio No creas El destructor tampoco No tanto como la línea del medio Vale Vale Vamos con El mago Confío bastante En los monos mágicos Yo creo que este Se lo podría cargar Pero claro Le necesitamos ir Al sentido moneril Ah no Este no Este no Este no creo que se lo cargue Este no creo que se lo cargue El del centro Igual sí La ser solidero Eso es precisamente Lo que estamos formando La habilidad de Batman En cuenta Claro Ojo eh Aún así Ya le queda poco espacio No se lo va a cargar No se lo va a cargar Pero para Varado que es Míralo Es que este Este fíjate cuánto atraviesa Este estaría dándole A todo lo que hay detrás Pero bueno Se queda como a dos tics Uff Se le escapó De la visión Se le escapa Se le escapa Nada Pero este Este era obvio Este es el mago más barato Al fin y al cabo Bueno no No es el más barato Pero es el peor mago Vale Probemos este Este va a ser Cuestión de Fénix O sea Este es cuestión de Fénix Alacan Perdón Mierda Voy a volver a sacar El globo Vale va Me esperaba Que le hiciese más daño El Fénix La verdad Bueno no está Nada mal Pero ya se ha gastado El Fénix Que es básicamente Lo único que le hace daño A esto Este Fénix Es el único Que le hace algo Bueno Mejor que el mago De la línea de arriba También es verdad Que esto es Muchísimas Muchísimas veces Más caro Bueno como el doble Ojo ojo Se lo carga Vamos a tirar El Fénix de nuevo Y pam Esas bolas de fuego Quitan mucha vida Tío Cuando se Ojo Se le colaron Los DDTs Pero oye Se ha cargado el VAD Se ha cargado el VAD Vale y por último No está mal Se ha cargado el VAD Está bastante guay Lo que pasa es que Esta igual es muy cara Que sigue gustando 58.000 Hasta aquí creo que va muy bien Este 58.000 me parece excesivo Tampoco es mucho más caro Que este Es como 15.000 más caro Más o menos ¿Sabes? Bueno no Será como 10.000 20.000 más caro Vale vamos a probar este Pero obviamente Este tiene un problema Bastante Feo De normal Pillaría el Muro de Fuego Pero creo que Para el VAD Vamos a pillar esto Este tiene un problema Bastante feo Es que si ahora mismo Lanzo el VAD No hace nada Vale entonces Lo que vamos a hacer Es lanzar la Ronda 63 Mierda Tampoco le hace nada Necesitaba matar a esos Espera Vamos a Vamos a Lanzar Yo que sé Un montón de estos Vale Un montón Un montón Un montón Mister J Muchas gracias Por ese result De dos meses Tío Os agradezco un montón ¿Qué haces? Aquí estamos Jugando a los monetes Tú No sé No sale No salen suficientes Necesito Pops Necesito como Doscientos de estos Ahí va Vale Necesitamos Pops Para que esto Valga de algo Vale ya tiene Pops Ya tiene Pops Muy bien Unos cuantos más Doscientos de estos más Porque necesito Los Pops a tope Voy a tirar más Tío Ahí mira Mira como se stackean Vale ya está Tres mil Ya está tres mil Gente Entonces ahora hacemos Pum pum No he sacado Doscientos bats Uno Pum No tíos De la ronda Sesenta y tres Fuck Mierda Volvemos a tirar Doscientos de estos Pum 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 Vale Vale Ahora sí Ahora sí Pum pum Te has vuelto A sacar doscientos Soy tontísimo Tío Uno Pum Pum Sal Oh dios mío Vale a ver Vale a un le quedan Dos mil Ah es que está muy lejos Tío Mira ahí ya le están pegando Ahí ya le están pegando Vale 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 Cuidado No le va a hacer nada Es que este contra un bat No vale para eso Tío Es que este contra un bat No sirve Ni siquiera los Resucitados Nada tío Este es muy bueno Hasta la ronda Noventa y nueve La cien se le queda Muy muy larga Fíjate 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 Ah que mal Nada F Este sirve para los chiquitos Bueno para los chiquitos Y para los Estos también se los carga Bastante easy Bueno Ahí está Sabes esto Los Lo que pasa es que Necesita pegarles bien Necesita buen posicionamiento Lo que necesita este Porque una vez tienes Todo esto Muerto Vale por ejemplo Vale tú ahora lanzas Moabs Y se los carga Bastante bien Fíjate 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 Y BFBs también Si te pones ¿Sabes? O sea no es solo No es solo Esto Esto le quita mucha vida A los moabs y tal Y a los tombs También se los baja y tal Pero el BFB no Al BFB no le hace Absolutamente nada Absolutamente nada Vale Fin de los Fin de Fin de los magos Dios del sol A ver Vamos a poner al dios del sol Sin mejoras Vale Sin mejoras Igualmente esta torre Vale 700.000 Más o menos O sea Aún sin mejoras Esta torre Debería cargarse Un bad Fácilmente Vale Sigue siendo una torre Carísima Que asco de torre Que asco de torre Que asco de torre Tío Como puede costarle tanto Que cuesta 700.000 Tío Cuesta más que un Paragon Cuesta más que un Paragon Tío Ay 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 Su puta madre Tío que No Como puede ser tan mala Esta torre Os lo juro Tío No lo ha petao Lo ha petado al final Esto es uno de los motivos Por los que yo siempre compro El dios del sol Por la línea del medio Vale No destruye camuflados No destruye camuflados Pero Al menos llega más lejos Y si Creo que se podría cargar El bad Antes El dios del sol Si mejoras no vale la pena Pero como no Como hacen una torre De 700.000 Que no valga la pena Si no sacrificas más dinero Aún tío Como puede esta torre Valer 700.000 Y ser peor Que el avión Que vale 100.000 Esa es mi pregunta Como es posible Tío Que sean Como han hecho Esa torre ¿Ves? Mira, mira Ahora si que se va a cargar A todo Bueno Al bad ¿Veis? Más easy Pero claro Se van a colar Los thongs Tío ¿Cómo puede tardar tanto En cargarse un thong? Es que no tiene sentido Que fracaso Es que Que mierda de torre Luego me diréis Nada El dios del sol El dios del sol Es una mierda De torre De lo peorcito Y para comparación Ay mierda Pero tengo que ir Por aquí abajo Vamos a ver Vamos a Esta vamos a probar Todas las líneas ¿Qué tal la diferencia? De hecho creo que Por la línea de arriba Luego este Lo vamos a probar Por la línea de arriba También ¿Qué tal la diferencia? Gente ¿Qué tal la diferencia? Este que vale Como 6 o 7 veces menos ¿Qué tal? Eh 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 ¿Qué tal la diferencia? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Vale No, vale Creía No, creía Creía que alguien Estaba diciendo Que esta torre Era buena Perdón Perdón Me pareció leer Algo así No Esta torre es buena Y esta también Esto, tío Es que es para matarlos Es que es para matarlos Ni siquiera me ha hecho falta Lo otro Yo creo que Incluso Por aquí se lo podría Cargar más fácil Y también No, mierda Y también se cargaría todo Vale, a ver Quiero probar Es que ya La habilidad Es un tick De bad Ahora quita más vida Vale Y ahora no detecta Camos Pero tengo Joder Joder Ha sido muy rápido Ha sido más rápido De lo que me esperé Vale Entonces La cuestión es que Ahora no detectamos Vale Pero habéis visto Lo rápido que se ha bajado Al Al Bad Se lo ha bajado Rapidísimo Entonces aunque no detecte Camos La habilidad Esta es la hostia Y cuando salgan Los DDT Yo hago Con patatas Con patatas Con patatas Mientras el dios del sol Va ahí haciendo el idiota A ver Y aquí también tenemos este Que nos va a venir bien Vale Usaremos su habilidad Obviamente Vale Ahí está Pegas Le pegas Le pegas Le pegas Pim Quiero que se lo cargue Pegando Sabes No con la habilidad Que ya sabéis Que este tiene una habilidad Que es dios La habilidad es buenísima Míralo tío Míralo tío Con patatas Con patatas tío Con patatas Es que es la polla este Mirad ahora O sea Todos Los Las otras Fases del Del superhéroe Del mono superhéroe Se han cargado Al Bad Fácilmente Y la que vale Más de todas Si no sacrificas Nada extra No te vale para nada Es que me parece Una salvajada Que funciona así Tío Me parece una salvajada Y más barato Es que esto vale Menos de la mitad Que el otro tío Menos de la mitad Y el otro Menos de la mitad De la mitad Y es que además Este tiene esto tío Es que además Este tiene Mirad mis vidas No han bajado No han bajado Y a dónde puedo colar esto Uy no No le da tiempo Vamos Vamos gente Top tier Puta mierda Es que cómo puede ser tan mala Esta torre tío De verdad Qué asco O sea Si esta torre Sin sacrificios No peta nada Es porque esta torre Es una mierda Lo que es bueno Son los sacrificios Eso es lo que hace buena La torre Las demás torres En fin En fin Ninja Obviamente Obviamente No se va a cargar un VAT Esto Ni en un millón de años Ya quisiera este Cargarse un VAT Ya sabéis que Esta es una de las peores Tier 5 Que yo considero La tier 4 de esto Bien La tier 5 Jesucristo Qué mala es No le hacen nada Le quitará un tick Por lo menos Si no Un tick Le ha quitado un tick Aplauso para el mono Ninja Le quito un tick Creo que le vuelve a pegar Igual le quita dos ticks Dos ticks ¿No? Va Bravo Ninja Bravo A ver tus amigos Qué tal A ver Este es de apoyo Este no debería hacer nada Debería usar la habilidad Creo que antes ¿No? Esto es para los que salgan En plan Pim Pam Joder Ha sido muy rápido ¿No? Mira ¿Ves? Baja ya debilitado Con un tick Sale debilitado Ya con un tick Eso está muy bien Esto para rondas hartas Es la hostia Lo que pasa es que ya está Luego le quita muy poca vida O sea Todo lo que hace es eso No podría ni usarlo otra vez Creo que tenía dos ticks En vez de uno Ya no vale Eso es solo para los que van a salir nuevos Por ejemplo ¿Ves? Sale debilitado ya Con un tick Pero ya está Tío Eso es todo lo que hace No está mal Pero bueno O sea Es una buena habilidad Pero es una habilidad Para tener con otras torres Este solo no hace nada Y por último La niña de mi ninja Favorito Que es esta Yo creo que sí Este se cargará al bat Pero no lo que hay dentro Creo yo ¿Se lo carga? Uy, le cuesta bastante Bueno, un tick ahí Está bien Creo yo Se lo carga Se lo carga Se lo carga 100% Lo de dentro Es lo que no creo Que se cargue Igual O sea Igual se carga Los dedetes No, los dedetes No se los ha cargado ¿Ves? Igual se carga Lo de dentro Pero todos los cerámicos Se le cuelan De todas formas Esta torre Para lo que vale Está bastante bien Esta torre Sobre todo Sobre todo La tier 4 La tier 4 Está muy muy bien Pero bueno Ni un ninja Superó la prueba Necesito limpiar esto Campo limpio El alquimista A ver Este no lo voy a probar Y este no lo voy a probar ¿Vale? O sea, este Ya sabéis Que a todo lo que sean Zongs No sé si incluso Si al DDT No, al DDT no El DDT si detecta Campos igual sí ¿No? A ver Solo por probar Ha fallado Ha fallado ¿Cómo? Le he intentado tirar Pero ha fallado ¿No? A ver, a ver, a ver A ver Eso quiero comprobarlo bien Tirale eso Tirale la especialidad Ah, pues no El DDT no El DDT no lo transforma Yo creía que sí Pero bueno Ya sabéis cómo va este Los zongs Pum De pronto no es un zong Es un globito rojo Y si tiras varios zongs Pim Los va transformando en globitos O sea, este como apoyo para zongs y tal Puede ser de lo mejor que hay en el juego Porque no es una habilidad que se recargue Es como una habilidad pasiva Y claro, eso es increíble, tío Ahí se ha cargado un montón de zongs Ahora Al VAT no le hace absolutamente nada ¿Vale? Al VAT Nada de nada Entonces Lo único que nos queda es este Pero este sin apoyo Yo creo que no va a hacer nada Bueno, esto no me sirve mucho ¿No? Yo creo que este sin apoyo Valió verga Quita mucha vida Pero no Al VAT no No es suficiente para el VAT Se le va a acabar Pum Y ahora qué hacemos, ¿no? Ahora nos quedamos mirando El alquimista es más de apoyo Ya sabéis, gente El alquimista es bueno Aquí y aquí Si te sobra la pasta aquí Es muy bueno aquí de apoyo también Y es muy bueno aquí de apoyo Estos dos O sea Estos dos niveles del alquimista Son los que No vale para nada Ok El druidita, tío El druidita es una lástima Porque a este se le va a colar El VAT Segurísimo Pero segurísimo Vamos ¿Veis? Este es muy bueno también de apoyo Para que todo lo que no sea el VAT Se cuele Por ejemplo Yo ahora podría estar lanzando Bueno, DDTs Ah, los DDTs también los ve No sabía que este veía camuflados Pero fíjate los DDTs Lo que están tardando en pasar, tío Ah, mira Y si es que llegan No llegan a pasar Los DDTs no llegan a pasar Pero el VAT Pues el VAT Como en su casa ¿Sabes? El VAT ha pasado Como si nada Eh, vale Este Este creo que antes Sí que se llegaba a cargar Voy a pillar aquí Este creo que antes Se llegaba a cargar un VAT Pero ahora ya no O se cargaba un Zong No sé No sé cualquiera Pero al menos Cuántos tics le quita Igual si el mapa fuera más largo Nah, este no le quita suficiente No le quita suficiente Lástima Ni siquiera un TIC Qué lástima Y este Este antes era mucho mejor Me acuerdo, eh Me acuerdo que este antes Se cargaba Zong Como si nada Bueno, el Zong parece que se lo carga igualmente Digo, igual podría haber usado eso Nah, pero fíjate lo que le ha quitado a un Zong Nah Nah, nah, nah Este no va nada bien Vale Y por último Este, pero sin Pero sin Compañeros Este es muy bueno cuando tienes 5 druidas Chetaos aquí en el de 0-2-4 Pero sin 0-2-4 No sé, tío No sé si eso se podría Bueno, se lo baja, eh Holy shit El solo quita más vida de la que pensé Qué bestia No detecta Kamos Joder, pero se ha cargado el Bad Muy Easy, tío Vaya, vaya, vaya Yo creía que no era tan buena torre Sin Sin el apoyo Pero está muy bien Se ha cargado todos los MOABs, ¿no? Se ha cargado todo menos los MOABs Muy, muy bien Ya solo por chequear Para que veamos la gran diferencia que hay Si le pones esto, ¿vale? Vale Vale, por 5 Bad La tremenda diferencia, gente Uff Uff Dios Dios La tremenda diferencia, gente Uff Creo que se ha notado la diferencia, ¿no? Pero bueno El solo se ha cargado un Bad Que también está bien Como siempre digo Ese es el mejor druida Muy bien Este es raro de probar Necesito Tenemos que poner esto Porque Si no el DDT Se cuela ¿Vale? Si no compramos esto Este es raro de probar Porque ¿Cuántas dejo, tío? Dejo unas cuantas Como unas rondas Cuantas rondas Acumuladas Hasta que se vayan Hasta que se vayan Los pinchos amarillos ¿Vale? Cuando se vayan Cuando se vayan los pinchos amarillos Lanzo al Lanzo al Bad Como que ya hay suficientes Si es que se van Es que claro Como esto no va por rondas A ver Igual si mando la ronda 1 Y vuelvo a mandar La ronda 1 Cuando se acabe Ojalá La ronda 1 Es muy larga, tío Ronda 1 Ronda 1 Ronda 1 Ronda 1 Y ronda 1 No se quitan nunca, tío Esto no va por rondas Bueno, pues voy a lanzar ya el Bad El Bad De nivel 100 Let's go Eso lo cargo Porque si le dejas Stackear Stackea infinito Creo Ya, pero no puedo dejar Stackear infinito De hecho, no Stackea por 5 rondas Más o menos O 7 rondas Lo indiquid No está Stackea infinito Se van borrando Joder Vale, se lo ha cargado 100% Solo lo ha rozado, tío ¿Lo rozas? Solo lo ha rozado Aquí un poco Y si le ha quitado un tic Se lo carga, eh Uh, apuradito, eh Apuradito Lo que pasa es que este Vale, sí, se lo ha cargado Pero Pero cuánto Cuánto Cuántas rondas He falseado, ¿sabes? Es la cuestión Ahora vamos con el bueno El bueno, entre comillas El caro Este tiene un límite Y cuando tiene un límite Empieza a explotar Ese es el límite Que quiero Eh, llegar Y entonces saco al bad Porque es fácil Llegar a ese límite Bueno, yo creo que es suficiente Ahí está Explotando Vale, let's go Este se lo carga Wow, 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 wow Bueno, para algo Para algo es la torre más cara Sin contar a los Superhéroes, ¿no? Voy a probar de hecho esto Y cuántos tengo que lanzar, tío No están ni llegando Porque están explotando, tío Vale Voy a probar esto ahora Voy a colocarlo Y lanzo el bad Sin preparación Directamente Pim, pam, pum, pam Guay, ya se lo carga igual, tío Es que esta además Ha llevado un buffo guay Madre de Dios Bastante bueno, ¿no? Bastante, bastante bueno Vale, vamos a limpiar Es que creo que Voy a lanzar 200 DDT ¡Qué salvaje! ¡Qué salvaje, tío! Esos eran 200 DDT Holy shit Vale Nos quedaría esta del centro Que también me gusta mucho La verdad es que me gusta mucho Todas las que hay Vamos a poner esta Para los bad Esta la han mejorado Y es que ahora la habilidad dura más Vale, eso está muy bien Así que Lanzamos bad Y tiramos No, he lanzado 200 bad Vale ¿Qué tal si lanzamos solo un bad? Bad Habilidad Habilidad No sé si al bad se lo... Creo que sí, ¿eh? Joder El lanzatachuelas es muy bueno, tío Es muy, muy bueno ¡Qué cabrón! Fíjate qué bueno ¡Madre mía! ¡Qué bueno es, tío! Es que este ataca todo el campo además Uy, los cerámicos le cuestan más Los cerámicos se le van a colar Qué lástima Se le han colado los cerámicos, tío Bueno, algo es Algo es Los cerámicos le cuesta muchísimo Es lo que le está costando Vale Por último Esta la vamos a poner Aquí arriba No sé qué hará, la verdad No sé si cargará un bad o qué Sé que quita mucha vida Pero es muy lenta disparando Entonces no sé si llegará a quitarle Algunos tics Quiero verlo Es la única torre que ataca de aquí Me extraña que no le quite tanto Porque, por ejemplo, a los DT Creo que los desintegra, ¿no? A los DT Si los ve, sí Bueno, se ha visto Pero fíjate, tío Un tic Un tic le ha quitado Muy poco Dos tics No está mal Pero, a ver La potencia de esta torre No es que mate ¿Vale? La potencia de esta torre Es, pues, lo que hace Con tus tropas, ¿no? Pero fíjate ¿Sabes? O sea, que estas cosas El Moab se lo merienda De dos golpes Y los cerámicos Si son reforzados ¿Qué? De un toque también, tío O sea, doscientos cerámicos Mira que salvajada, tú O sea, va muy bien Pero, obviamente No contra el Bad Vale Por último Tengo muy poca fe en esto, la verdad Tengo muy poca fe en esto Vamos a ir a la de construcción Tengo muy poca fe en este Mono Pero bueno, vamos allá O sea, estas torretas Quitan mucha vida Pero no tanta Como para matar un Bad ¿Sabes? Igual cuando exploten Si le exploten Nada, ni siquiera Es muy caro este Para lo que hacen sus torretas Me parece a mí 34.000 para esto, tío No me parece worth Ojo, le han quitado un kit Un tic por aquí Pero claro Ahora van a dejar de dispararle Las torretas A mí no me convence Le faltan dos tics Un tic más Ojo, igual se lo carga Si se lo carga Igual sí que está suficientemente bien Pero si se escapa ¿Ves qué es lo que está pasando, tío? Ojo, solo Un tic, un tic El último tic Se le escapó A ver, le ha quitado Siendo honestos Con el mono Le ha quitado bastante vida Pero claro No lo suficiente Y el resto no hacen nada Sabiamente esto Te mejoras a ti No sé qué podrías hacer Con esto, tío Para Bustear una torre al máximo Es que aunque bustees Una torre de estas al máximo ¿Qué? Luego se quita ¿Ves, tío? A ver, me voy a bustear yo al máximo 7, 8, 9 y 10 Me encanta porque tira la... Tira la espuma súper rápido, tío Vale, pero mira qué cantidad ¡Uy, uy, uy! No sabía yo esto Por buffar mi velocidad También ha aumentado la velocidad De crear torretas Qué guapo, ¿no? Eso mola Vale, a ver Vamos a lanzar el VAT O sea, mola Pero al VAT no le va a hacer una mierda Es que claro, tío Es que no le van a hacer ni un tic, tío Es que al final esta torre ya sabéis para lo que es Esta es para buffar Uno de los mejores buffos igual Porque es permanente De que tiene juego Pero coño Está la torreta mágina O sea, tú podrás Haz lo que el resto de tus hermanas no... Oh Ni un... Ni un... VAT Pon un VAT He lanzado un VAT Lanzado un VAT Chalo, 200 VAT se ven como esto A ti te han parecido 200 ¿Crees que lo de antes ha sido lo mismo que ahora? Chalo, ¿crees que antes he lanzado 200? No, no Porque he lanzado un VAT He lanzado la ronda 100 En fin Este obviamente no Vamos a probar el otro Pero vamos, el otro tampoco Chalo, que no te acabo de mostrar que no, coño Deja de marear Por el chat A ver Mierda, ahora sí he puesto 200 A ver Es que este, ¿qué va a hacerle? Nada Mirar Mirar como pasa Ni un tic Es que claro Este es bueno para lo suyo Que es, por ejemplo Pues atrapar Oh shit Te he puesto 200 Que bonita, ¿no? Como que daño un poco los ojos y todo Bueno, gente Que ese no hace nada Que ese no hace nada ¿Cómo nos quedamos entonces? ¿Cómo nos quedamos entonces? Eh, este se carga un VAT Pero no lo de dentro Eh, este creo que llegó a cargarse el VAT Pero no lo de dentro O algo así Igual que este y este Estos también Ninguno se llegó a cargarlo de dentro, tío El avión obviamente se carga todo el VAT entero O sea, torres que se carguen todo el VAT entero Creo que solo son el avión El dam Y el rayo de la muerte Este creo que no llegó a cargárselo entero O sí No me acuerdo Lo hicimos el otro día Estos dos No este, obviamente este, ¿no? El barco no se lo ha llegado a cargar entero El barco se ha cargado solo el VAT Este sí que se lo ha cargado entero O sea, mis 10 Ah, no, este no se lo ha cargado entero Pero casi Este se lo ha cargado entero con soporte Y este se lo ha cargado entero Esta y esta Y esta casi O sea, no hay tantos No hay tantos monos Que te lo puedas cargar un VAT entero Pero, oye, hay suficientes Y sobre todo este Es el más barato, creo yo 32.000 Creo que es el mono más barato Que puedes usar para cargarte El VAT entero Porque el dam sería el siguiente Pero ya vale 64.000 Pero, GG, tío Hemos descubierto cosas de algunos monitos Bastante Bastante curiosas Espero que os haya molado vosotros también La ciencia, gente Ciencia El granjero es capaz de destruir el planeta Claro, hombre Obviamente El perma es que es demasiado bueno, tío Pero el perma además Sin... Por esta línea, ¿sabes? El perma por esta línea Que por esta línea es mejor Pero necesitas un alquimista o algo Vale Joder, hemos estado 40 minutos con esta mierda, eh Parece que no Eh... Hacemos una odisea Y un mapita de estos Y... Oh, porque tiene que estar siempre este, tío Que asco Que asco Bueno, usaremos este Eh... A ver Tengo el Imposivaloon Ah, ronda sale... Sí... Ah, no, ya lo tengo pasado Mierda Quería el Imposivaloon El va que ronda sale en la 100 A ver Vamos a hacernos una odisea Que me quedan dos Y quedan solo 18 horas Vamos a hacer una odisea Con barcos Y nos vamos al otro Dijiste odisea Y si es que nos vamos a ir al odisea Es mi música favorita, eh La de los barcos, tío Ay, mierda Aquí no hay... Aquí no hay aldeas Porque son los militares Con conocimiento moneril Pongo las spikes del final Pi, 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 pi Pues tendremos que poner esto Solo hasta la ronda 65 O sea, esto no... No debería suponer ningún problema Bajo ninguna circunstancia Aún así, vamos a pillar lo de los camuflados Ya está Vale, para los camuflados Que llegan no muy tarde Mira, mientras... Como esto ya lo tenemos hecho, gente Mirad, qué bonito Me compré en Amazon esto Para llevármelo por ahí de viaje El iPad, tío Espero que vaya bien Hop, hop Nice ¿Ves? Este para cuando juegue no Pero esto ya me lo llevo yo de viaje Y no tengo miedo de que se raye la pantalla muchísimo Se supone que esto lo puedes poner así ¿Cómo es, tío? Así Bastante fino Bastante fino A ver Pues eso, ¿no? Una fundita No creo que sea la mejor funda del mundo No es la peor Ay, mierda Los... Necesitaremos algo para los metálicos No son Goku Pro Si quieres el juego te lo compras, tío No... Me vienes aquí a preguntarme Si te lo puedes descargar gratis de algún lado No jodas, hombre La palabra de los tres monos tier 5 Que se convierte en uno Está baneada El Paragon, sí Porque no parasteis de marear el otro día Y lo tuve que marear La tengo que desbanear ya Pero ya no se ve Pero lo más importante Arriba España Eh... Jaime Lorenzo Muchas gracias, tío Por ese subprime Es verdad, tío Esto está tapando la cam Este iber es mi hito logo Muchas gracias, people Por esos 10... Madre mía 12 y 19 meses, eh Muchas, muchas gracias a ambos, tío Pa, 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 pa Se ha cargado a los metálicos No, ¿verdad? Para eso vamos a poner este Ahí están los metálicos Vale El que hable de piratear el juego Lo baneo, ¿vale? Fan de Magikarp Te baneo Tío, es que parecéis tontos Gente Que no se habla de pirateos en el chat Joder No sé cómo lo tengo que explicar Chat Coño ¿Os hablo yo de robar coches? Eh, ¿queréis que hablemos de robar coches, gente? No, no Pues de juegos tampoco se roban Cojones Es que, tío No sé cómo os lo tengo que explicar De verdad Madre de Dios 100% legales En vuestra vida privada Haced lo que os salga de la polla Pero en mi chat En mi chat No habléis de cosas ilegales Es lo que os pido Lacan Perdón, gente A ver Voy a quitarme La suadera Porque ya me da mucho calor Oh, oh Oh, shit Lo he visto feo ahí, eh Además es una Claro, es que es una desarrolladora indie, tío Ponerse a piratear este juego Es de ser muy, muy rata No lo hagáis Sobre todo cuando vale Si me dijeras Es que vale 18 euros Oye, bueno, tío Vale No sé Entiendo que algunos no podráis Permitiroslo Vale Vale 2 dólares Vale 2 dólares en rebajas 2 dólares, tío No me jodáis ¿Quién que se van a ir? ¿El Narvalu o el granjero? A ver El granjero es imbatible Vale, soy Mike Nos vemos Pum Ya hemos ganado A mamarla Yo me lo compré a 8 Yo no digo que valga 2 dólares siempre Digo que en rebajas vale 2 dólares, tío Ya está Si yo gano 2 dólares por 8 horas de trabajo Me da igual, tío O sea, entonces está bien robar, ¿no? Entonces está bien robar Es lo que me quieres decir B.C. McBend Es lo que me quieres decir Que entonces está bien robar Yo tampoco puedo permitirme un Lamborghini Pues no me lo compro No lo robo No Ya está, tío Es que es una desarrolladora pequeña Cojones Si me dijeras que es Rockstar O EA Games O cosas así, tío Pues yo que sé, mira Pero vamos Es que siempre la misma puta discusión, tío Que son 2 dólares, tío Vale, vale Como dos hamburguesas De un dólar del McDonald's, tío Que hagáis lo que queráis Que si queréis piratearlo, piratearlo Pero en chat no habláis de ello Y si Y al menos, tío Si estáis pirateando un juego De 2 dólares Avergonzaos un poquito, tío Avergonzaos un poquito Y ya está No os pido más Solo un poquito de vergüenza Por vosotros Ya está No os enorgullezcáis Por lo menos No saquéis pechito Ja, yo lo juego gratis Bueno, pues tú eres una rata Ya está Al menos Si lo estás jugando gratis Al menos Cállate No Si estás robando Si estás robando al menos Cállate No intentes irte guay Por robar, tío No sé, tío Es que cada vez que jugamos este juego Viene alguien En plan de pirateos y mierdas Si me he planteado algo que se dice Como no me puedo permitir La roba Aparte De estar feo Por lo menos No te chuleses Claro, es eso, tío Es eso Lo siento es que en un vídeo tuyo Entraste a un sitio De NinjaKiwi Donde estaban Todos sus juegos Y pensé que lo estaban Instalando mal No Lo que yo me instalé Fue el NinjaKiwi Archive Que es otro juego Que está en Steam Y es gratuito Pero ahí no está El balunte de 6 Está hasta el 5 Eh, no, capa Las recompensas Te la dan una vez Hombre, si no La gente farmearía Súper fácil No juego gratis Porque es la lesión de aventuras Que está gratis En la Play Store Bueno, pero no es lo mismo Yo juego a la hora de aventuras Ahí va Ah, que es la ronda 63 Uy, uy, uy Vale, espérate Que no me fío mucho De la ronda 63 Y no quiero liarla Ahora justo al final A amarla Se acabó Romar es malo Una vez Robé Una muestra gratis Y me sentí mal Bueno, porque La pobre Chica que estaría ahí Vendiéndolo, tío Se quedó sin su muestra gratis Me parecerá bonito Tío, Zazán Te voy a banear Por tonto, tío O sea, estamos hablando De que piratear está mal Y tú me sales con esa gilipollez Baneado, tío Directamente Por tonto Es que Es que Es que tenéis unas cosas, tío Claro, si fuera Si fuera posible Es que Estos son En total hay 30 Más 50 60 70 Hay 100 trofeos En total, tío Estaría muy, muy roto De hecho 116 ¿Qué tenemos por aquí, gente? Tiempo limitado Madre mía Hay muchas cosas De tiempo limitado, tío El bisonte No es tiempo limitado Así que no me lo voy a comprar aún Pero todo esto Los gorritos no Porque ya tengo los de duendes Estos son emotes, ¿no? Estos son emotes No, esto es una mierda Avatares Pingüino mascota Del hombre de nieve Hola, qué guapo Este sí que lo voy a pillar Y boomerang de caramelo Oh, shit Mascota del mono gélido Oh, tío Esto está más guapo aún Hay muchas cosas, chat Me cago en la puta Duende aldeano, ¿qué es, tío? A ver Héroes Héroes, tío Mira el pingüinito Monos Duende aldeano ¿Qué quiere decir? Ojo El matro Muchas gracias Por ese regalo de sub Tío Enhorabuena a Dark Maura Que le ha tocado Muchas, muchas gracias Es para la aldea Esto es para la aldea Ah, deja regalos por la aldea Gente, no estaba la bandera españita Me cago en todo Entonces necesito Esto me lo tengo que comprar 100% Esto me da un poco igual Esto me da un poco igual Esto lo necesito 140 Trofeos necesito 140 Proyectil nevado de mortero Eso también está guapísimo 170 Vamos a pensar ya Uy 170 Más 75 245 245 245 trofeos Más Ya que estamos Podríamos pillar esto y tal ¿Qué es esto? Tecnobot retro Oh, qué guapo también ¿Y esto qué es? Oh, qué guapo el Tecnobot, tío Vigoriza a los monos Con este árbol de Navidad colorido Eso me da igual Porque es una habilidad Que nunca uso Pero el Tecnobot sí que lo uso Mina de baratijas Revienta a los mobs Y te corre el árbol de Navidad Eso es una habilidad, ¿no? Vale, pues ahora mismo Lo único que me interesa es eso Necesitaría 200 y pico Necesito que haya otro Este se acaba en un día Perfecto Necesito un Leech o un Balonarios ahí Y la Odisea la vamos a acabar ahora Que me dan 50 trofeos, gente Vamos a acabar la Odisea Y nos compramos al pingüinito ese Que está, o sea, no El muñeco de nieve Que estaba guapísimo Vale Estamos en las mismas aquí Es lo malo esto Que hay que hacer básicamente Lo mismo una y otra vez Bueno, ahora sí que puedo poner una aldea aquí Igual lo hacemos Pondremos una Ley Time Haz un Leech sin doble dinero No, pues no Pues no, porque lo que quiero en Leech Es divertirme Yo lo que compré El bastón de caramelo Le cambian las agujas Del 5XX Buah Es que eso mola mucho, tío El bastón de caramelo me mola Porque hay que estar en murciélagos Cuando los pones Pues porque le compré Esa cosa en la tienda El oro no lo pones Por algún motivo Porque no te da la gana Porque es una mierda El oro, no me sirve para Vale Vamos a poner esto aquí Bueno Ahora que este Puedo tirarlo por aquí Y que detecte camos Puedo ir por la línea del medio Y esto aquí Y ya más o menos ¿Se paga o se desbloquea El doble dinero? Se paga Todos los héroes Tienen mascotas Casi todos Casi todos Sai creo que Bueno, sí, ahora sí Porque Sai se lo han puesto también Creo que sí, ya están todos Vale Con lo que tenemos Vamos a ir por aquí ahora No hacen un buen combo Estos dos Pero bueno Pero bueno Algo haremos ¿Cuál es la mascota de Tien? El gato en la rumba ¿Cuál sería el evento ¿Sería el evento Festividad de balones Que más te gusta? No lo sé Porque al final Todos los eventos son iguales Solo cambian las skins Que hayas No sé ¿Sauda tiene mascota? La grulla Faltaba Sé que Tien No tenía Pero Tien Ahora tiene al bisonte Diría que Gwen Tiene un gato ¿No? Pues eso es la skin Y Gwen no tiene nada El zorro El zorro es de Gwen No, el zorro Ah, claro El zorro es de Gwen Es verdad El gato es de Zilly Capitán Churchill Pues no lo sé No sé No recuerdo Gente No recuerdo Todos los héroes Vale Quiero esto El gato es de Tien Tien es un gato En una rumba Vale Ahora tenemos algo De dinerito extra Pipi Benja tiene Pues no lo sé Ah, el Zilly era una rana Es verdad Un sapo raro 13.000 Creo que llego a 13.000 Pero no sé Si me sirve tanto Llegar a 13.000 Ahora O me sirve más Subir a este Creo que me sirve más Subir a este Vamos a ir ya Poniendo al barco Este a tope Y este aquí ¿El héroe no lo pones? No, no lo pongo Gente No lo pongo ¿Creéis que haría Mucha diferencia El héroe aquí? Ahora sí que necesitamos 13.000 Ya, pero es que El doble dinero Capaz no tienes Por qué comprártelo Yo no estoy hablando Del doble dinero Tío, estoy hablando Del juego El juego es lo que vale poco El doble dinero Es Un plus Por si quieres hacer el estúpido Como hago yo En muchas partidas ¿A qué hora más o menos Jugarás el Odyssey? Pues cuando acabe esto Ese eres useless Es que es muy malo, tío Si me dijeras que llegamos Hasta la ronda 100 Pues igual lo pondría Para los bats Pero es que no llegamos A la ronda 100, tío Oh, oh Ah, bien, 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 bien Bien, bien, bien Ya está este haciendo De las suyas, gente Me encanta este Este sniper ¿Y qué hora si no Odyssey? En el Odyssey Lo veréis, gente Ah, es que Es una odisea fácil Pero porque solo llega Hasta rondas muy bajas Todas Pa, 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 pa El x2 yo lo uso Para farmear Pues la odisea Pues me la farmeo Con el x2 ¿Para qué voy a estar Preocupándome Por estas tonterías? O sea Tampoco tiene tanta complicación Si te dejan usar Ocho barcos ¿Sabes? Cinerito 25.000 Y ya Nos olvidamos En el Odyssey Va a haber odiseas Exacto, gente Es que esto es corto Entonces mi plan Es farmear esto Y farmeamos luego Una más Usando El mono gélido Para verlo Simplemente Y Y luego cambio de juego Pero quiero ver El mono ahí, tío Ojo Victator 36 meses Tacos Muchas, muchas gracias Tío Por tantísimos meses Aquí conmigo Bandera de España Mono aldea Necesitamos la bandera De España En la mono aldea Tío Está feo eso Se me ha caído otro mes Ya te has vuelto a tropezar Victator Si es que no puede ser esto Uy A ver Esto ya está hecho No sé, tío Puedo poner más cosas Pero ya es por poner Es como por Por flexeo, gente Para que la gente Vea mi avión Para que la gente Vea mi avión No, en verdad Estoy mejor así Mirad que avión Más chulo Es que el avión Tampoco tiene sentido ¿Por qué les borra los mensajes? No se le ha borrado el mensaje A nadie Tantri Vale Y nos vemos Pero aviones Pero aviones al máximo Es mejor, ¿no? Hombre, obviamente El avión este al máximo Es mejor Pero este vale 90.000 Pues como que no tengo Ni aunque vendiese el barco Y todo ¿Sabes? Bueno, otro mono Por los jajas, gente Vamos a poner al héroe Ya hemos ganado Todo gracias al héroe Bueno, mira Lo podía haber puesto cerca Para que mejorase este Joder, en nada De rondas ha subido nada Un montón de niveles, eh Cuidado Sigue sin pillar a este Creo que cuando Lo llevas al nivel 20 La habilidad esta Mejora A todo El mapa ¿Sabes? Mira la ronda 63 Tío No están ni saliendo Es que este No tiene sentido Es que es muy bueno Ya en tier 4, tío Nada Sigue sin mejorarlo Pues hacer un tuto De cómo va a ser el balonario Si es normal Podría Pero no voy a hacerlo La camp Madre mía A buenas horas Chat A buenas horas Me avisáis de la camp Vale, dame cositas Pin, pam 50 troferitos Vale, gente Gente, vamos a comprar No, aquí no Vamos a comprar La mascota del mono gélido Porque está guapísima Y es de tiempo limitado Y la quiero Pum Y el próximo va a ser El pingüinito No, este El boomerang Boom Let's go Let's go Lo tenemos Lo tenemos ¿Dónde nos podemos usar? ¿Puedo farmear esto Ya que estamos? A ver Ay, mierda Tengo Bueno, está bien Sai Está bien Sai No me quejo Vale, ¿cómo vamos a colocar aquí Las cosas? ¿Cómo vamos a colocar Las cosas, gente? Si pongo A ver, este llega a todo el mapa Eso está bien Querría un mono gélido Pero para eso necesito Pues un poquito De dinero extra Mono gélido Y boomerang, tío Vamos a poner a Sai Y al boomerang Es que Es que en este mapa Ay, no me dejan, tío ¡Eh! ¿No está el bastón de caramelo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tengo que activarlo o algo? Está activado ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Espérate Vamos a chequear Ah, es solo cuando ataca No es cuando Ah, no es cuando lo tiene en la mano Entiendo ¡Oh, qué chulo! Vale, vámonos Vamos a verlo Vamos a verlo Igual lo he puesto muy cerca Pero cuando lo lleve a tope Estará bien Pero ahora Sai puede, ¿no? Y el gélido, tío Oh, si este ¿Por qué vale tanto? ¡Eh! ¡Míralo! Bueno, ya hemos visto todo Gente, suficiente Ya hemos visto todo No hace falta más Eso lo vamos a dejar ahí Y van a ser los MVP De sus respectivas líneas ¿Vale? Ahora necesitamos algo Que ataque al campo entero Y se me ocurre una forma, tío Uf, pero necesito para eso mucho Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a intentar saltarnos el muro, gente Vale No sé si va a salir bien La tontería que estoy intentando hacer No sé si debería estar farmeando Algo de dinero Pero vamos a intentarlo ¿Vale? Ahora mismo Sai es el único Que está haciendo cosas Fallé Dios mío No paran de venir Vale Es que no tengo vidas extras Y no sacrificaría vidas Más o menos Este llega a todas las líneas Que se van Entonces Vamos a ponerle Esto también Esta zona es buena Para defender Claro que esto ¡Wow! ¡No! Por esa Esa línea no llega Tú Es puta madre La única que no llega Vale, pues entonces Este va a necesitar Reventamiento extra Por ahí Uf No, ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya vienen ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Pongo un monete gratis Aquí ¿Ven lo que hay? Es gratis Tiro doble O sea Mi plan Es Perdón La cam Es que También te digo Que en este mapa Tampoco puedo poner Muchos Muchos otros sitios La voy a poner aquí Aquí Ahí está Sí, no tapa Nada importante No está No está mal Vale, a ver Por ahora El único que detecta Camuflados de todo esto Es Sai ¿Vale? Uy, uy, uy Mierda esta línea Mierda esta línea Este necesita apoyo Este necesita aquí Algo de apoyo ¿Cómo? Se lo vamos a dar Esto No le pegará La onda Aquí Aquí arriba Estaría guapo Que sí Esto lo pongo En dos líneas ¿Cómo no? Ah, llegar ya A las dos líneas No lo sé, tío Esta es la única Que me preocupa Por ahora Así que Es que ahora No me sirve de nada A ver, a ver, a ver Pensemos, pensemos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Mono Uf Vaya trabajo El equipo Que van a hacer Este y Sai Tío Vaya trabajo El equipo Acaban de hacer Este y Sai Vale Uf, que poco Me gusta esto Igual tengo que mejorar A este Y ya está Es como que Tengo que mejorar A todos a la vez Y no puedo Atacar otro lado Desgraciado Claro Es que Este no para De atacar A este lado Bueno Está bien Si pones un druida 0-3-0 Pues ese me ayudaría Mucho La verdad Pero ya tengo Suficientes tropas Aquí como para Igual puedo sustituirlo Por este Va Venga vamos a poner Aquí el druida En vez de este Va Me sirve Y vamos a ponerle Ya de paso esto Para los Para los De plomo Vale Vale, vale El druida Se nota Yes Yes Buen druida Buen druida Vale, a ver si podemos Llegar al Al estúpido Uf Uf Aquí Al destructor A ver si podemos Llegar al destructor Aún así Vamos a editar Algo más Vamos a editar El portaaviones Antes de La ronda 40 Y no sé Si vamos a llegar A tanto Igual tengo que vender Cosas Si incluía el druida Uy, uy, uy Por aquí Que miedo me da eso Vale, vale, vale Es que claro El druida ahora es un poco Random todo ¿Sabes? 8000 cuesta El destructor Igual sí que llegamos A tiempo No sé que es esta ronda Pero el druida Se la está marcando Mira el boomerang Es que el boomerang Lo que quiero es subirlo Arriba del todo Para que esté Rodeándolo Todo el rato Los palitos De caramelo Y mientras tanto Está aquí Nuestro muñeco de nieve Siendo MVP Obviamente Madre mía Que diferencia De poner este druida A no ponerlo Bastante exagerado Bastante exagerado Tío Estoy por poner este Oh no Necesitamos El portaviones Ya Que el druida Se queda corto ¿Puedes? 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 Sí puede Sí puede Confío en él Bien Bien Y bien Vale Vas a tener que poner Luego la La esta ¿No? Para que este Empiece a detectar Camuflados Si no se lía Voy con él aquí en medio Oh Dios mío Perfecto Pero antes Quiero esto Y ahora ya tenemos Defensas para el Para el MOA ¿Vale? Porque hasta Hasta ahora no teníamos Muchas Vale Ahora ponemos esto acá Voy a ponerle que ataque Más rápido Uy 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 Tenía que haberle puesto Lo otro Oh shit Oh shit 2400 Necesito que Sai Se la saque aquí Pero bueno Sai es buenísimo Para esto Dos más Buenísima Sai Me cago en la puta Vale Ya detectan Camuflados todos Vale Ya no me tengo Que preocupar tanto Vale Lo que quiero hacer aquí Es acabar poniendo Eh Un sniper aquí arriba Tío Vale ya os he revelado Eh Mi plan secreto Quiero poner un sniper Aquí arriba Creo que voy a comprar este Para cuando vengan Aquí que les pegue un Rayazo Y una vez pongamos El sniper ahí arriba Pues ya está Gigi Podrías Hiplug Mientras no me pidas Que lo juegue Puedes recomendar Lo que quieras Uff Vale Vale Es hora de mejorar Aquí esto Pim pam Creo que lo voy a alejar Un poco Eh Creo que lo voy a alejar Un poco Lo vamos a poner aquí Pam Que se vea Que se vea Un poco bien Y vamos a pillarle La Sí El boomerang ardiente Vale Va bien Va bien Ahora son calaveros redondos Ah Creía que seguían siendo bastones Es verdad Como son agujas Oh Que chulo Tío Que detalle Vale Vamos a pillar esto también Para que este empiece a ayudar El doble La verdad En vez de comprar esto Eh Vendría mejor Pillarse dos druidas De estos Porque estos Vale seis mil Y esto vale mil Sabes Pero bueno También tienes esto Que te da algo Algo De oro Muy poco Pero algo Ahora lo importante Va a ser Ahorrar Para este Ahorrar para este Para el portaaviones Así que es que Jugar este mapa Tío Que es de los más chungos Que hay Poniendo esto Y esto Por la cara No ha sido El mejor De mis planes La mejor De mis ideas No fue Dos cinco cero No creas Que tampoco Me sirvía Dando Porque las rondas De balus pequeñitos Ya están casi Y el thong Por ejemplo No va a morir Por ese druida Prefiero ir Prefiero ir A por el portaaviones Que a por el druida Ah Las agujas Que lo rodean Son normales No caramelo Bah Que cagada Esa No Pues para eso Yo no pongo A este boomerant Eso era lo que Yo quería comprobar Vale Venga Hasta luego Gente Vamos a poner A ver No Tío Sigue sin taparlo O sea Sigue sin despejarse La esta Que cagada Mira que yo pensaba Que ya sería Suficientemente alto Ya valimos Tío A ver Que esto apoya No Y está bien Pero Joder Joder Tío Pues nada Ahorramos ahora Sin Sniper Mito Cazado Yo 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 Una torre Suficientemente alta Igual si pongo Varios de estos Combinado con varios de estos Se podría Lo comprobamos A ver Vamos a pausar la ronda Si no tengo dinero suficiente Para luego Si que tengo Si que tengo Vale a ver Vale a ver Ah pero no puedo poner esto encima Cagadón Vale lo que voy a hacer entonces Es salir Y volver a entrar Porque así no tengo que volver a comprarlo Joder Vaya F Tío Ah 501 Son caramelos Y 502 Normales Ah Vale Entonces Vale Entonces podemos hacer esto Mejor la aldea Vale 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 Si estos son caramelos Si que podemos subirlo por ahí Y ahora también subiremos a este ¿No? Pero este ya más al final Cuando sales y vuelves a entrar es un bug o es así está hecho Es así está hecho Antes en el balón 3-5 cuando perdías Tú apagabas Cerrabas la app del móvil Y volvías a abrir Y era como un continué gratis Pero aquí lo han arreglado Pero aquí lo han arreglado Así que esto es totalmente a propósito Chimps no se buguea Chimps lo que pasa es que no te da el marco negro Está hecho apuesta Sí ¡Pam! ¡Mira los caramelos! ¡Let's go! ¡Uf! Pero ahora tengo muy poco rango Mierda 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 Espera Vamos a salir A ver si aún Me da tiempo A no perder tanto dinero Bien Vale ¡No! ¡Ya está! ¡Fuck! ¡Uf! Vale Pues tenemos que ahorrar un poco Puedo ponerlo aquí Tenemos que ahorrar un poco Porque ahora mismo Apenas están pegando Tío No tengo que acercar más ahí Pero mueran los caramelos Rodeando, ¿eh? En el 5-0-2 Han sido caramelos Ahora lo probaremos entonces Porque así me ahorro esto A ver Mierda La ronda 63 Ah, pero viene por aquí Me da igual esto Se lo pasan, ¿eh? Es que este ayuda muchísimo En la ronda 63, tío Ayuda una salvajada A ver, por ahora caramelos Más caramelos Sí, en caramelos, gente No me está Face, hombre No me está Face Perfecto entonces Vale Ya tenemos esas dos líneas cubiertas Nos falta este Y nos va a faltar algo Luego para el Bad Porque no tenemos nada Realmente bueno Para el Bad Este mapa creo que me gustaría Si estos árboles No estuvieran, tío Si no estuvieran Que tuviese este campo de visión Estaría más guay Pero esta forma es que te obliga A jugar solo con barcos Y aviones Y cosas que lleguen A toda la zona, tío Por la cara Me han dado un punto de conocimiento Moneril Let's go ¿Y si voy a por el de arriba, tío? En vez de a por este Y pongo a ambos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Pim, pam Claro, los baloons en plan de Ey, Navidad Nos dan caramelos Y el lanzaboomerang En plan de Toma caramelos Hijo de Vale Vamos aquí bien Vale, estamos bien Yo creo que si pillamos estos dos Especialmente este Ah, es que el bad Seguro que viene por aquí El desgraciado Es que el bad No sé por qué Canal va a ir Bueno Si no Pondremos una A ver si esto funciona Así Quiero ver si Desde aquí Le puedo pegar A un moab o algo Vale, a ver Moabs Please Salid Vale Desde aquí Le da al moab Pues con esto Nos vamos a cargar Al bad Cien por cien Cien por cien Que vale, eh Ya lo tenemos Por la derecha Van las pares Pero es cada ronda Cuando cambia Porque creo que Las dos primeras rondas Las ha hecho por la izquierda Bueno, vamos a ahorrar Ah, pero ahora sí que parece Que va a caer Cada ronda Wow Shit Eso me dio miedo Uf Eso me dio miedo Vale No estamos nada bien aquí Necesitamos Esto Antes que este Para que frene bien Para que frene serio ahí Te hace daño, eh Sai, que nivel estás 14 Te necesito más, eh Sai, los he visto mejores, eh ¿Cómo que pone ahí? Si pones un mono gelido X4X Congelar agua Tiene cerca Si pones cerca la piscina Puedes poner una encima de la otra Haciendo que Sniper Esté arriba De las paredes Podríamos probarlo A ver Joder Lo que pasa es que Tengo que llegar hasta el mono gelido Cuatro A ver Vendemos esto Vendemos esto Nah Oh, si te deja así Vale, vamos a ver Si con un barco solo vale Vale, vale Cuidado, sniper Tío, no Es que no quiere ver Todo el mapa Yo creo que no se puede No sé cuántas Habrá que poner Vamos a probar con tres Vamos a probar con tres Vamos a probar con tres Ya está, 3 es la clave 3 es la clave, gente Uy, ni siquiera aquí abajo Solo aquí arriba, tío Yo, la, lo, como tienen calculada la altura En este juego, no lo entiendo para nada, eh Pero bueno Eh, what What No me deja ponerlo Espera, sí, sí, oh Solo había un pixel donde lo podía poner Ok, let's go Let's go Pero así supera los árboles pero no los puentes, tío Qué cojones, tío Hay que hacerlo más alto Hay que hacerlo más alto, gente Hay que hacerlo más alto Más ¿Sabes qué pasa? Que creo que entra aquí donde el árbol Entonces entra como en zona en la que no puedes poner monos Se me gastan las putas piscinas cada vez que salgo No me jodas Tengo que comprar piscinas Mira, tío 5 O sea, 4 5 Y 6 No sé No lo veo y claro Tú, viste a la mierda Los puentes no los puede quitar Solo quita, solo quita los árboles Los puentes se quedan ahí para siempre, tío Los puentes son inatravesables Qué puta mierda, ¿no? Para eso me quedo como estaba Lástima Lástima Lo intentamos, gente Lo intentamos Lo intentamos Pero el puente llega hasta el cielo, gente Lo que pasa es que he gastado ahora Sí, he gastado todas Bueno, está bien Buen gasto Gente, por la ciencia Lo que haga falta por la ciencia Gastaremos todos los monos que sean necesarios Vale, este empieza ya Este lo controla este lado, ¿vale? Y este mono controla este lado Y este haremos que debilite a todo, ¿vale? Ese es el plan ya Se ha intentado, gente Se ha intentado Más o menos yo creo que ya está conseguido esto Con la tontería y todo Y aquí está el héroe Muñequito de nieve, tío Y los caramelos de aquí Que es lo que queríamos probar Qué lástima, ¿no? Bien ¿Qué nivel estás tú aún? En el 15 aún En la ronda 80 Hay La madre que te parió Que te necesito para las rondas importantes La 95 al menos irá por la izquierda Lo cual está bien Pero la 98 va a venir por aquí Y va a costar que flipas Ah, ya sé que otra torre Podríamos haber Uy, shit Ahí se han colado un poco, ¿eh? Uy, 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 uy Uy ¿Pero qué pasa aquí, tío? Tengo miedo Aquí necesitamos una torre más Aquí ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, a ver Por ahora vamos a poner esto, gente Creo que también nos puede venir muy bien Ronda 84 A partir de estas rondas es cuando ya empezamos a poner cosas locas Que ya te dan dinero suficiente para cada ronda poner cosas raras, tío Ahí, ahí, petad Esta zona O sea, este lado está más que controlado Nos falta controlar el otro El cual Igual me habría venido bien Hacer esto Pegamento fuerte o corrosivo Corrosivo Vale, este ya está casi Hab, muchas gracias, tío Por ese resub de 10 meses, sacos Tengo miedo Gracias por el apoyo al canal, Hab Vale Eso está bien ahí Eso está fino Lo que tenemos que ir es activando Bueno, la verdad es que Esta zona está más que controlada Este mono es demasiado bueno Y está muy easy Además ambos detectan todo Falta esta ronda Esta zona, gente ¿Qué le pondríamos a esa zona para controlarla del todo? Quizá este Esto atravesará paredes, tío Bueno, lo comprobaremos Lo comprobaremos El pegamento es la hostia No sé si llego a 54.000 Pero bueno, lo intentaremos Sigo, sigo viéndolo esto apurado Creo que en algún momento se me van a escapar Por hacer el tonto, tío Y nos van a unear 2-5-0 para el apoyo en el otro Uy, igual se vería Cuidado Cuidado Vale, este no da Ponemos este A ver Pero es que este es carísimo Para lo que hace, tío Pero al menos veremos Muchos boomeranos De estos A ver, yo creo que los DDTs Si tiramos esto No deberían dar mucho Por culo ¡Tú! Ah, se me colaron Me cago en mi vida ¡Ah! Necesito a Sai, tío A tope No me sirve esto Gente Tenemos que poner aquí Algo que ralentice también Y eso es una mierda Pero es que no se estaquean los pegamentos Por eso no quería poner este, tío Este, tío Este se escapa Le hagamos lo que le hagamos Nada, necesito daño Necesito daño Daño puro Voy a tener que quitar este Para más daño puro Pero este lado, tío A ver Ojalá Ponemos Un avión En figura del infinito No No Wait 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 Vale Por el otro lado, tío Por el otro lado Joder Es ese lado, tío Y justo aparece Cuando el avión Está al otro lado Y le empieza a pegar al otro Maldita sea Porque no haces que el boomerang detecte camuflados ¿Crees que el boomerang a los DDT les hará mucho? No quería ir por ahí, tú Me fallaron a dos Uf Nada, demasiado apurado Demasiado apurado Los putos DDT, tío Jo, tío Si es que en este mapa No puedes hacer el tonto, tío Por eso nunca juego estos mapas, tío Son tan tryhards Que ni en por dos de dinero ¿Qué? ¿Se ha colado? No he visto nada ¿Qué se ha colado? ¿Por aquí? Ah, por el otro lado Fuck Son tan tryhards, tío Que ni en el por dos de dinero Te dejan disfrutar Y hacer el estúpido Está bien Ellos lo quisieron Yo no Tenía que haber dejado la aldea Voy a usar esto Ah, no puedo aún Es que ni siquiera con esto Está bien Hemos perdido mucho dinero Pero oye, yo qué sé Ya está Bueno, lo que necesitamos ahora es Ahora no tengo ningún mono aquí Que me ayude Vamos a poner el sentido Centrado aquí Tú, que se le cuelan los cerámicos Que se le cuelan los cerámicos ¿Qué haces? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Cómo vamos a sufrir Por no haber ido Por el avión de primeras, tío? ¿Cómo vamos a sufrir Por no haber ido Por el avión de primeras? A ver Vale ¿Cómo vamos a sufrir? También podría haber subido a este Pero bueno He puesto esto para que al menos No se le escapen, ¿sabes? Este hace que los cerámicos no se le escapen Que vaya tela Fíjate Necesitamos más realentizamiento aquí Necesitamos más realentizamiento, gente Fíjate que al final hemos tenido que ser así De tryhards, tío Y usar al La torre más rota que existe Pero porque no está a casa, eh No he comprado la del detección de camuflaje, ¿verdad? Estaba flipando Digo, pero ¿por qué no se los carga, tío? ¿Qué pasa? No, la he comprado antes y me he olvidado ahora Vale, 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 está bien Estaba flipando, tío Ah, por favor Por favor Se le cuela A ver, tío Es que, es que Me parece increíble Me parece increíble A ver Vamos Y esto acá Necesito, necesito a Sai a tope, tío Vale ¿Puedo poner otro mono o qué? No, prefiero poner aquí Este Y aquí este ¿Ves? De ese lado ya me olvido Vale Pegamento Para que todo el mundo muera Tío, el buffo del pegamento es la hostia Es tirar lo del pegamento Y toda la pantalla muere ¿Sabes? Vale Faltan 33.000 La ronda 95 Esta se puede liar bastante Esperemos que con las habilidades no se líe ¿Tú ya estás? Sube, por Dios Sube al 20 Vale, 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 vale Míralo, míralo, míralo Cómo ralentizamos Gente, no sale La ronda 95 No aparece Gracias a estos dos cracks Maestros que son Vale Si esto está así De este lado ya nos olvidamos Por completo Ok Pam Vale Eh, por este lado Digamos que tenemos La ralentización Y por este lado Tenemos el El debufo A los baloons ¿Vale? El La mejora En la penetración Del resto de torres Tío Vale Ah Venga Reforzados Da igual Si no se pueden mover Venga Ronda 98 Esta puede ser dura Vamos a cambiar esto Aquí Este está subido ya ¿No? Vale Hay algunos Tío Que se le cuelan Son unos pequeños Ya, pero eso Es muy caro Jugaba El druida Ese es carísimo Necesitaría Tener como 40.000 Vale Que además Que ese druida Hace lo mismo Que Sai Sai no está pudiendo Ahora saldrán Los DDTs Los frenan ahí Vale Y ahora mismo Dios Dios No es suficiente Tío ¿Qué podemos vender esto? ¿Qué podemos vender? Quiero Quiero meterle El permabufo Aquí, tío Pero es que Este me va a venir Bueno Este me va a venir muy bien Pero va a llegar A un punto Que el mono Se va a ir O sea El mono Se va a ir Y va a dejar de servirme Así que cuando se vaya Que ya está medio tocado Hacemos así Y hacemos así Le metemos perma Trago aquí Y cuando eso pete Conforme pete Conforme pete Nice El volcán no cuesta dinero Coquito No me da dinero Me da cero Madre mía Que asco de mapa Tío Ni con el por dos de dinero Puedo relajarme en este mapa Es increíble Pero sabéis lo importante Que hemos farmeado 54 regalitos Hasta aquí Let's go Ya llegamos al tier 2 Mono ninja Mech Mech la verdad Y aquí solo hemos desbloqueado Uno de estos Mech Bueno Ok Vale Es lo que tenemos gente Pero en fin Lo importante era ver El muñequito de nieve En el mono de hielo Y el Lanza boomerangs Con los caramelos Y lo hemos visto ¿No? Eso es lo importante Puedes ver en práctica Los boomerangs Claro No hay más Si estamos con esos regalitos Claro Para eso están tío Y sobre todo Si llegas aquí Que te pueden tocar tier 5 Buah Esa es la hostia Lo que quiero ya Es que cabe esto tío Para conseguir más copitas Y comprar las cosas aquí De tiempo limitado Ahora mismo Las que más me interesan Son el pingüino Aunque yo no suelo usar Al hombre de nieve ¿No? Que es Me imagino que es El Pat Pat hombre de nieve Y estas dos Y este también me interesa Y este lo puedo comprar ya Vale Ahora mismo me faltarían Exacto Me faltarían 75 Más Otros 75 150 200 trofeos Me faltarían Y este también Si tengo 220 Lo pillaré Por eso necesito uno de estos Porque estos son 100 trofeos Por la cara 50 y 50 100 trofeitos Más, más Son como 100 130 trofeos por la cara Lo veo guay 130 trofeitos Y Y nos faltaría pues uno más En 20 días Yo creo que saldrá ¿No? Yo creo que saldrá Pero por ahora gente Vamos a la otra odisea